Otra hora de... Unas dos horas ahorita Bueno, bueno chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien en el video Aquí Dogerman y el Dre ¿También sigues con el mismo nombre? En este ropero tengo mis pichitas sensuales En otra... ¿Cómo era? Una pichita aburrida en Minecraft Sí, una pichita aburrida en Minecraft, recargado No, recargado tiene que ser la temporada La vamos a hacer por temporadas A la vez Vamos a poder sacar camisas y productos publicitarios Está registrado Yo me voy a ir allá al otro pueblo A grifiar, a quitar todo lo que hay De este y yo... Ok, yo voy a ir a la mina a marcar el camino con estas Lozas de roble Sí Ya tengo más hornos gente, más hornos Un hornito extra, aquí hay pollo Y aquí hay chulichas ¿Qué? Pues es por manera O por enartalar ahorita entonces Eh, pues aquí hay alguna O sea, aparte tengo unos árboles aquí a un lado wey No te preocupes Me traje árboles No creas que me iba a venir así nomás porque sí, puño Bueno Bueno, voy a guardar el... El otro es... Parece que está bien cerca Los pueblos Oh shit Pero mira ese bug, papá Ese bug, mira, puedo ver a través de las paredes Bueno, a través del piso Mira, mira, mira qué bonito bug Puedo brincar... Oh sí, mira, mira Puedo ver todo el estado Vuela, vuela Oye, a la mina, wey A señalarlo, wey, la mina Porque, porque sí Porque sí, wey, parece un pinche laberinto ahí abajo, wey La neta no te hallas a la bestia, wey Oye, Iron La neta no te hallan Si, bien, bien Pero ya tenemos un pinche stack ahí como que en ese, wey Tranquilo, ya nervioso Un tipo de ruinas, wey Se podría considerar ruinas porque realmente, pues... Como cuevas y... Así... Oh shit Shit, this is real... This motherfuck Ok, ahí da un guapo que no la pica Explode el perro Bien, bien Vamos a comenzar con la construcción de nuestro... De nuestro proyecto de la Mara Salvatrus No, se me cayó, puta madre Es un chingo de Iron eso Se te cayó, ¿qué? Ya es la forma de bajar Pues vale, perga A ver, entonces vamos a... Vamos a hacer unos... Unos pequeños señalamientos Para que... Para que la raza no se pierda, wey Me están diciendo, Drey, que si voy a invitar gente a... A... A la serie Minecraft mentiosa, wey Obviamente sí, no? Pero la idea salió de mí Es que la verdad, wey, si... Si invito gente, wey, van a venir a grifear, wey Ya sabes cómo son Si? No, pero va a ser gente... O sea, que sea youtuber, wey Youtuber? Ahí me va a decir... O algo así Ahora son VIPs, pinches putos No, lo digo porque... O sea, va a ser gente seria Pues que no venía a grifear, o... Entonces... Que sea youtuber ¡Youtuber! Si, hay que... No hicieron un youtuber ahí Ok, ya... Ya... Ya terminé el camino con madera Isaac ¿Qué pasó? Algo así como Tonacho ¿Cómo qué? Tonacho Tonacho Nah, wey... Estos son... Estos son grandes ligas eso ya, wey, ya Te emocionaste, wey Willy Reds Maldita liciada A Willy Reds, wey Ahorita le pagamos 50.000 euros para que venga Para que venga a nuestro... A nomás decir... Hola, que tal Cómo... Cómo hice el... El saludo de Willy Reds, wey? No me lo sé No sé, wey ¿Cuál es el saludo de Willy Reds, wey? No sé, wey No sé, wey No veo Willy Reds, yo, wey Tampoco, que me iba a ver al Walde, pero... Walde, pinche Walde, wey ¿Qué ha recibido el Walde, que no lo viste? Yo no le hago una película Por ahí anda Por ahí anda el, wey Por ahí anda, mirando Willy Reds Jajaja, pichy Walde Y vegueta Y subió de división en el LOL, wey ¿Eh? Subió de división en el LOL Que no juega LOL Porque su vieja le pega Chale a la bestia, wey Ah, o juega o con su novia Nada más Es fake, hombre Le pasó como a la bella y la bestia Digo, le pasó como a King Kong ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué de cosa le pasó? Le pasó como a King Kong ¿Qué cosa le pasó a King Kong? ¿Qué cosa le pasó a King Kong? A una mujer le bastó Ya ves Ya es un mamón, wey Ya es un mamón Bueno, ya señalé el camino con madera Para que no te pierdas a la sarga Pues yo no aguanto a la mina nunca, wey Algún día vas a tener que entrar, puto No, porque yo vengo a minar a otras partes Ah, resulta Yo soy como ser explorador Y yo tengo que andar buscando Entrarme Voy a encontrar el tronjol a la verga Y tú no, no Yo no entro ya abajo a la verga Me da miedo A la verga, no Joder ¿Dónde está la pala? Joder Casi muero, wey Qué chido, te estás ahogando en la arena Si Me imagino En cuanto dijiste pala, wey Dije, se está ahogando con grava, dije Pero me acordé que estás en un desierto Así que a lo mejor dije arena Eso no, eso no era determinante, wey ¿Este vas a soportar la noche? Eh, sí, yo aquí minando Tengo que marcar el territorio, sabes Es que te la mamaste, wey Bueno, te la mamaste, wey ¿Cómo fuiste a gastar tanta madera en el slabs, wey? Eh, pura de esta, wey Aquí no hay nada, eh No sé, creo que ya casi llegué Qué loco, por acá aparecen puras brujas y así, wey Sí, en el último momento han aparecido muchas brujas, wey Ten cuidado, no te vayan a violar Son peligrosas No falta para llegar a la pala de la A ver, voy a agarrar un poquito de esta tierra Que bien ocupa, porque está absorbando aquí Oh, miren, encontré más insi Encontré más pinsi, pinsi, wey ¿Qué es eso? No sé Algo, la verga, ¿qué pasó? Me dio un lajaseto, morraco Ah, o sea, me rompió el peco Ay, papleto Mami, yo estoy bien lejos Me voy dando cuenta ahorita Antes vamos a marcar territorios por aquí Es que la cosa, o sea, la cosa es que se vea la madera como que te está guiando, ¿no? O sea, así es como debe funcionar esta madre, wey En un anderman, ¿crees que lo puede matar, wey? En un anderman Si no tienes full hierro, no Te va a romper el ojico Te voy a romper el orto, te va a decir Vamos a picar un poco todo de pedrita Y no me dejó nada Es que no te ama, wey Pirata, el pinche Enderman Me dejó el ojo No te ama, el pinche Enderman, culo, wey No me dejó el ojo Dijo, no le voy a dar nada No me dejó el ojo No le digas, dijo No le voy a dar nada al puto, no se lo merece Pero ya llegué Maldita el fiado Está bien loca esa aldea, wey Una torre La casa de arriba, hay una torre sota Aquí es una casa otra Bueno, ya voy a quitar todo el desmadre que dejaron Ok, pues ya va a romper el ojo No, mira, si es cierto, te estoy diciendo Te vas por un camino Y sigues el camino Y donde termina el camino te vas por derecho Este, hay otra aldea, wey Ok Ábrese la verga, zombie Madre ¿Tú quedas? ¿Qué? Tú eres el del papel, tu eres chido Venga Mis puñetas, wey Bueno, pues ya marque bastante territorio Aquí voy a poner este hierro a quemar Voy a poner unas velitas aquí para que no aparezcan en el pueblo, wey Ok, no mames Para acá no había nada, wey Lo voy a cerrar, este paso lo voy a cerrar, wey Porque para acá no hay nada Para que chingados queremos un paso que no cierre La DVD Los caletas de aquel lado Ponemos una barricada adicional en caso de que esta madre se ponga renuante y listo ¿Dónde está la salida? De esta madre ¿Y yo como voy a saberlo, wey? Son un chingo de... de motos Tú eres de esos que se pierde en la mina, wey, yo no Yo con mi puro instinto Obviamente yo te estoy poniendo señales, pero... Pero es diferente Voy a explorar esta cueva A ver que verga me encuentro Puro pincho y murciélago, wey Al fondo hay luz, wey, wey, a ver que... Creo que es lava, obviamente No creo que por bonito, wey Aquí hay un pincho yo, wey, para bajar más para abajo, wey Neto, no mames, se acabó el desierto Se acabó el desierto, puño Se acabó el desierto, wey Se acabó el desierto, wey, no Llegué al límite el desierto, wey A la mierda, en serio, wey, que grande esta la cueva, wey, mi respeto Bueno, vamos a... Energía, wey, para acá Bueno, vamos a... A ver, aquí hay un lago Voy a poner una velita ahí A ver, aquí hay un lago Se me acabaron las torchas Se me acabaron las torchas Se me acabaron las torchas Voy a morir, wey Ah, sí, pero es que debe de tener manera, wey Una vez volvieron ultra hardcore Un server de Minecraft ultra hardcore Donde las antorchas, wey, en una cierta profundidad, wey Ya no prendían, wey, decía que no tenían oxígeno, wey Está bien verga esa madre, wey Ese toque perro se ve Sí, wey, me dije a la verga, no mames No se prendían las antorchas, wey, no las podías poner, wey Y yo, a la verga Corre, perra, corre Hay calabazas ¿Quieres calabazas? Sí, wey, traelas Son cosas que debemos tener, sí, porque sí, wey Es parte de la aventura de Minecraft, wey ¿Con qué se quita? ¿Con qué se quita? ¿Cuál? Con un hacha Ok, bueno que traiga hacha Un chingo de... Todas madres Tu tu ru 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 tu tu Ah, bien Pues... Pues el King Chili Sim va a tener skin, eh Skin, que puede ver Un camión de calabaza Ahorita vamos a ver ese caminito que está allá abajo, wey Porque, a ver qué peor Un chingo, wey Carboncito Picale bro Hay gente diciendo No, no, que... Que debes de encontrarse esta parte para creerse Que acá... Eh, wey, tenemos como 5 años, 4 años cuando está la madre Nada más que no nos recordamos Jajaja Tenemos el hijo comprado de chingue a su madre En lo que tú... En lo que tú estabas en los servidores... Eh... ¿Cómo se dice? Crackero, ¿no? Nosotros estábamos en Highpixel del comienzo Donde existían todavía los... Los buenos servidores Si, wey Un Minetsi donde si... Si había Minetsi jugaba al Capone también jugaba Minetsi, wey Te acuerdas que nos fuimos Minetsi la primera vez Que el Capone junto a 300 capullos Jajaja 300 puños Ah, nooo Era un chingo... Era una arena de Skyward En el... Era un... Me acuerdo que participe en una Mira, cayó una vaca pero me voy a tener que despegar el tiro con este pinche arquero Oh, un zombie Que perro, wey Vení, vení para acá, carajo Uno está aquí ese zombie Dame los signos Vamos a explorar aquí abajo a ver que hay Ya conseguí más torchas ¿Y la otra vaca? What? Oh, me encontré oro No No sé, wey Puede que no... Puede que no vuelva a casa en este episodio Jajaja Jajaja Pero... Pero va a estar ese truco... Ese truco... Ese truco tan bajo Si usaste P vas a aparecer en la mina, wey Te vas a perder Y vas a... Y vas a decir... Dij... Y aparte dijiste que no ibas a... Que no... Que ibas a bajar las minas Que te vas a contradecir pinche puño No, cuando vayas a espiar el capítulo que estás arriba Ah, ok Ese culón CULÓN Ah, se me rompe el peco Papá joven Debo dejar de decir eso Un zombie Hola señor zombie Dime piquenito te piqué ¿Puedes dejar de decir culo un poquito? Sí Ganan mate A la verga ganan dos PINCHI PALTURA EXTREMO QUE TENGO Wey Todavía no se acaba esta madre ¿Cuándo se va a acabar? Se clonó al pinche zombie ho Encontré nada DIAMANTE Oh, ok Ya encontré la selva Ya encontré la selva Encontré diamante Diamante Vamos a estar más cerca de ir al meter Esta serie puede acabar A lo mejor en uno de cinco capítulos Ah, mierda Estúpido esqueleto Maldita limpiada Ojo Ya encontré la selva wey ¿Ya? Muy bien La selva la que pediste en el chocolate Si, encontré una selva y un bosque de madera negra Pero, pero madera Ah, pero madera del chocolate Simón, con de chocolate Oh, todavía Acabo Porque con esas nos echamos un stack de galletetas Acá de un rato De hecho no wey Osea, porque con las papas Deberías moverle las papas wey ¿Dónde está el cultivo de papas wey? ¿Dónde? Oh Encontré un hongo wey De los grandes Ah, un super hongo Los que son como arbolitos Encontré Sí, super hongo Encontré resto wey Resto Aquí con esto vamos a invocar a Tonacho Si, wey Si, wey Un chingo de hongo wey Ah, si Encontramos diamante wey Diamante Si La voy a picar wey La voy a picar A ver, ¿Dónde estoy? Ocupo hongo Ahora ocupo hongo Pero de los negros wey No, hay popón No hay popón Que resistas hoy verdad wey? Ah, si Rara, si Encontramos diamante mamon En el episodio 2 Y sigue más para abajo esta pinche hueva cula wey No mames Y lapiz lazuli mamon Si es Steven Universo wey Porque el río anda valiendo Mierda Ok Con eso hacemos el portal al nether no? Si wey Igual tenemos lava arriba Vamos a sacar Oxidiana Si, arriba hay lava Si es que no hay bronca Con que se pica el azul wey? Con la tierra Pero la oxidiana se hace Se la tienes que encontrar en las minas wey Pocupas agua Pocupas las minas Le echas el agua directamente Ya ya se Pero La lava que tenemos arriba wey Alla frente al pueblo Con esa la vamos a hacer Ooooo Sandillas wey Ah todo bien rey de las Pero el pedo va a ser pues Pues en el recado menos wey A ver cuanto diamante nos da Uno Dos Tres Tenemos tres wey Tenemos el pico de diamante papá Ah que reco Me siento pro Me siento pro wey Ah y aqui hay mas oro Pues vas a equipar cacao Que? Voy a equipar cacao porque aquí hay mas cacao Yo voy a estar haciendo el portal de oxidiana Entonces Ya te digo wey Llevamos dos horas wey Llevamos dos horas y ya podemos ir al netter wey Ya se va a llevar dos horas wey Ya se va a llevar dos horas y ya podemos ir al netter wey Ya se va a llevar dos horas y ya podemos ir al netter wey Episodio tres wey Se va a poner interesante la pinche seria aburrida el minecraft Timo Vale Va a llevar esto Me pregunto si podría haber el lava wey No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Sé que voy a failear así que mejor no Aunque ilumine bastante la cueva wey Machín wey la ilumine Ok Estoy buscando cacao wey Como que eres cacao pues lo ando buscando ahí arriba de los árboles Que esto no encuentro Y aquí que? Pinche Blitz visual no veo ni madre Ok Aquí no hay nada Pero me voy a llevar este Y el fucking cacao wey Ah se me olvida que no puedo usar TP ni este wey No se puede TP Va a tener que volver o muerto o caminando Es cierto tengo que traer de la madera de esta verdad para que crezca De los árboles Si wey La madera de la selva Madera delineadora WTF No me interesa sigamos Ya explore toda la cueva por este lado Ahora me toca explorar para otro lado Un chingo de lados en este pinche En este pinche lugar wey Es un chingo de cueva wey macizo wey Pinche esteleto Esqueletos y creeper No yo me largo Me la quieren aplicar otra vez los putos Me retiro Me piro de aquí Hijolines Y de aquí para donde? De aquí para donde? Voy a tener arbolillos Quiero sacar como se dice eh? Este Arbustos de esa madre wey Verga me perdí Me perdí wey El man que llanto Por huir de los creeper y los esqueletos Por huir de los creeper y los esqueletos Ah mira Carbón Digo Metal Ya se me paso el miedo Hombre Ahorita sigamos minando Entonces sigamos minando Y luego verigo como chingados algo Si no voy a tener que hacer un narcotunnel para salir No se Jajaja El retoño no sale ni nada Más Echale iron Echale perro Echale metaleto Soy metalero yo Mira que hay una casca de lava Me da igual Tengo que averiguar nada mas por donde vine Ah ya esta ya esta ya vi el señalamiento Con dos árboles la hacemos verdad wey Cuantos Con dos retoños la hacemos verdad Si No no Vale entonces voy a ir a la superficie ya wey El cacao Porque me aparecieron bastantes monstritos aqui wey Y soy bien culo wey no quiero pelear solo wey Si Una puerta se queda detrás de un árbol es como que Minecraft pero A ver que pedo Tururum tururum Eh nomas dos de pinche carbón que codos Me quedo albergazo wey Albergues esta madre Excepto tu pinche Como se dice Tu pinche escalera de caracoles Estas asi esta bien culera Voy a tener que cambiar la escalera yo wey Porque esta bien culera Este yo entonces ya me voy a encargarte la comida ¿Quieres encargarte del La minería? Creo que hiciste slabs de piedra verdad Slabs de piedra No recuerdo wey Si tenias slabs de piedra yo vi que en el cofre habia Esto me lo estoy imaginando Ah si 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 wey Si si wey Checan mi cofres Y no entro a la herreria Yo voy a mi casino, a mi casino, ni 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 ni. Yo voy diciendo que ya me perdi wey y tengo una idea de mas o menos como volver y a la vez no. Che de río. Son como 20 minutos de puro camino wey. Qué cargado. Cuánto vas a ocupar de cacao? Ya tenemos diamante Una cubeta cupo Cacao Cubeta wey Ya tengo un desmadre Vamos a hacer el pico de diamante Aquí mismo lo vamos a hacer Y aquí mismo hacemos la cubeta La cubeta Esto es para el agua wey Pero voy a hacer dos para hacer agua infinita O sea tampoco soy tan tonto ¿Qué es eso? ¿De dónde saco agua para no afectar el pueblo? Del pozo A ver ¿Esto es agua infinita? Listo Ya tengo agua Es que para hacer agua infinita a un lado del A un lado del ¿Cómo se dice? De aquí de la lava Para hacerlo rápido Voy a armar el portal Y lo voy a acercar wey Porque recuerda que los pigmans salen de ahí wey Son bien jolos Los vatos a la bestia wey Ya sé cuánto salen los pigmans de ahí La primera vez que me entero Habla más recio que no te dices ni madre ¿Eh? Que no hablas nada wey Estás murmurando Es que mi mamá está gritando wey Te va a escuchar más de mi mamá que yo A la yolo Así que crees que te murmuren pepeo ¿Me escuchaste? No Que te hace morir y que no sé qué Y a tu papá es vieja Que sí, sí ¿Quieres que te murmuren? Oye Dre Levanta Aca, aca, aca ¿Qué onda? No, ya se va a ir Ok Entonces voy a Echarle agua aquí a la lava Y veamos como la naturaleza actúa Pero primero Agua infinita Aquí es como si es el agua infinita gente Sin puta lógica pero Oye, ya no tengo comida Tengo para hacer Ah, sí tengo para hacer Unas carnes Ok Ok Vamos a sacar nuestro pico sensual Manos a la obra ¿Qué verga tú estás haciendo, brudas? Vamos a echarnos unas picaduras aquí Vamos a agarrar un... Esto va a tardar, brudas Vamos a hablar de comer gatos Mergatos ¿Qué es el primer gato? ¿Qué es el primer gato? ¿Qué es el primer gato? Está balanceada La dieta, la dieta de lo que hay Vamos a ir a ver la de Ghost in the Shell, wey Que bueno Ya tú sabes Este, tengo cuero, wey Tengo como cuatro de cuero en el... Ahí en mi cofre Tráetelo, wey Para hacer libros Para hacer la... La estantería Ah, es que dije un chingo de vacas Allá atrás, wey Y dije yo No, no los voy a matar Dije Que vato culo, wey Se ando acá viendo los árboles A ver, ¿qué cuentan? Ah, ok Ya no tengo para Qué pinche aburrido Esa picarra obsidiana, wey No me acordaba De hecho, en el servidor Donde jugué, sé que era super hardcore, wey La obsidiana, wey Valía más que el diamante, wey Porque para fortificar tu casa Con obsidiana, wey Era una verga, wey Era muy solicitada, wey Había un mercadito Había un mercadito Bien verga Donde podías vender tus cosas, wey Pero estaba bien raro, wey Porque el mercadito Era por medio del foro ¿Sí me entiendes? O sea, tú metías tu Ese pinche hack Ese pinche hack Te vi, puto ¿Qué cosa, wey? Está loco, puto Está loco Te estaba haciendo de nada, chico de día de la nada ¿Qué mamon eres, wey? Te vi, puto Es un CMD Te estaba haciendo de nada, chico de día Te vi, culo Es un CMD, wey Wey ¿De dónde me va a caber tanta madre, wey? Llevo 11, wey ¿Cuánto cupo para el portal, wey? A ver, son 2 3, 3 3, 3 son Son 10, wey Y otros 2 Son 8 Son 10, 12 Son 10, ¿no? Sí, wey Son como 10, 12 No he hecho ni siquiera el pinche encendedor, wey Ya está bien verga, ya En fin Ya tenemos el portal Listo Ya con esto Chinga su madre Ya me aburro ¿Dónde ponemos el portal? Eh... Eh... Pero todavía no, wey Espérate Creo que debemos encorrarlo, wey O sea, hay una casa que abandonada Una casa que no tiene nada O sea, ahí podemos poner el portal ¿Quieres ser a Nater ya? Para ir porque la hay también Bueno, pues voy por el... Voy por el encendido Y la voy a ir construyendo La voy a construir Pero no la voy a aprender Exacto ¿Qué? ¿Quieres ser a Nater? Dime y voy por ti, no hay peo Ah, hombre Pásale, ma Hmm, pásate el oro pa' acá Oh, wey El Minecraft hace parkour, wey Lo hace parkour a propósito A ver si llego Bueno, ma Tengo los tres picos, wey El de piedra, el de metal Y el de diamante, wey No sé Hay un chingo de culpos acá, wey ¿Eh? No sé, ma Epa, epa Andar acá abajo en mi espelio, creo Ándale, wey El Sailor Moon, wey ¿Cómo es el PC-crasteo de esta madre, wey? Pues quieres ir al Nater, wey Eh... Pues si quieres Podemos ir en este episodio O en el siguiente ¿Cuánto llevamos, wey? 27 minutos, wey Te queda media hora para ir al DT ¿Qué opinas? 3 minutos, wey Te hay 3 minutos y te regresas A ver Ya nos encontramos una fortificación, wey A ver, en esta casa, wey Vamos a hacer el portal A ver ¿Cómo he chingado la voy a hacer primero? Vamos a construir una casa chingona Eso es chingona, no, 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 no A ver, primero necesitamos chingarnos este pico A ver, vamos a hacer una pequeña ampliación Todavía ni mejoro mi casa, wey Ya voy a hacer otra A ver.. A ver, no, no te digo no La misma Qué Lo siento pero hay que demoler esta casa Aparte ni se meten los pinces salianos en estas casas que no tienen nada Si mira esto es lo que dijo el servidor, ¿no? ¿El qué? Si mira esto es lo que decía el servidor ¿Guau? ¿No te apareció nada? ¿En el chat? No, solamente me apareció guau ¿Guau? Ah, ok A ver Vamos a romper todo aquí, bro Estamos demoliendo una casa Bueno, no es una casa Es como una pinche casita culera de 4x4 O sea, no cabe nada en esta pinche casa Ni siquiera un pinche aldeano para encerrarse, ¿verdad? Listo, ya me la chingé la casita Vamos a chingarnos el piso también porque el piso no es gratis Y con toda esta agonista voy a hacer una fortificación chiquita para encerrar el portal Y la voy a poner más a la mano Cosas de, cosas de constructores Ok, cosas de constructores No, no sé dónde estoy, carnal, la neta ¿Dónde estás, Rey? Estoy bien perdido Como cuando no sabía dónde estás, ¿no? A soporta, man Estaba a reloj, yo No, neta, wey El rey que pasó ayer ¿Qué? ¿Dónde estoy? Es neta, ¿cuánto tiempo avancé, wey? O sea, avancé un putero, avancé media Tengo media avanzando de capítulo, wey Te alejaste del pueblo bien macizo ¿Está lloviendo? Aquí no En el desierto no te voy a llevar A menos que hagas chat Y no quiero que hagas chat, puto Ya encontré el desierto Las pinches canaborias bien ricas Un trigo aquí bien sensual ¿Dónde estás, wey? ¿En el pueblo? ¿En qué parte estás? ¿En los cultivos? En el pueblo Agacha la cabeza hacia abajo Agacha la cabeza Sí, agacha No mires al cielo ¿Dónde andas, puto? Aguante ya ¡Ah, vergüe! ¡Andas usando a flip! ¿Qué? ¡No! ¿No crees? Yo te iba todo culo, wey No, neta no estoy usando a flip, wey No estoy usando nada ¡No estoy usando nada! Puño, no estoy usando nada, wey No estoy usando nada ¿En qué parte del pueblo estás? ¿Eh? ¿En uno de los cultivos, güey? No sé, güey. Es la parte alejada de los cultivos. Ya llegué. Acá estoy, güey. Arriba de la torre, mira. Bájate de ahí, puño. Ay, luy. Qué vato culo, güey. Esta madre es una bada, güey. ¿Qué cosa, güey? No estoy usando de nada, puñeta. ¿Cómo llegaste, mamón? Llevas media hora caminando. ¿Estoy, pues? ¿Caminando? Ajá, llevas media hora caminando, puño. Te dije que me está devolviendo. Si no me escuchaste, pues te dije. Me estoy devolviendo, güey. Ajá. Dije, me estoy devolviendo. Me voy a ir allá. ¿Qué? ¿Qué? Es como uno de superhéroes, güey. Como soy un chingo de superhéroes. Puedo hacer de todo, pues, yo. Aquí lo vamos a hacer, güey. Sí, en esta parte. Déjame, pues. Déjame la pala, güey. Déjame la guarda de otra madre que traía. Déjame la guarda de uno de esto. Así. Me doja el constructor. Vamos a quitarlo. Este, ¿qué tal? ¿Tres para hacer arco, güey? Sí, en el cofre. Vamos a ocupar un chingo de comida, güey, también. ¿Dónde está la carne? Aquí está. Son tres para arriba, ¿no? No, pues nada. ¿Eh? Son tres para arriba. Son cuatro. No, no creo que sea tan grande. Sí, güey. No, estaría muy grande si no es por cuatro, güey. ¿Por cuatro? Ah, no. Ahí sí está bien, güey. Sí, sí está bien. Parece el mechero. Sí. Pero todavía no lo prendas, puñata. No, no. Te dije que no, güey. Yo creo que era de... Ah, no seas mamón. Dije, ¿cómo? ¿Cómo tanto? ¿Cómo tanto de qué? Este, déjame pongo a coser cosas. Ah, sí, mamón. Empez de ir al net, eh. El logo no tiene permitido usar chat. Ajá, porque ya estoy grabando, pincéculo. Sí, yo puedo... Como la cámara no me ve... Pues, es muy, muy pedo. ¿Qué haces, güey? ¿Eh? Sí. ¿Estás adornando? ¿Eh? ¿Estás adornando? Te estoy grabando, me pregunta. No, que si lo estás adornando, güey. Ah, sí, güey. Es un portal. Debe, 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 debe ser chido, güey. Debe, debe ser chido, brother. Este, vamos a ocupar... Flechas, 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 güey. Pero no la hemos encendido todavía. Y como tal, en Mutro... Te vas a ocupar... Vamos a ocupar piedra... Y... Hornos y cosas así. Te voy a robar aquí en el infierno. ¿Eh? Porque en el infierno hay recursos, güey. Cosas que no encuentres en el mundo real. Como castillos, fortalezas, etc. Zombies... Te voy a robar conmigo. Tienes ver, que es pura diversión, ya sabes. Lo que cualquier persona normal encontraría en el infierno. Va. Pisa con piña, no sé. Este... No tapes las dos pasadas, güey. Epa, epa. ¿Qué es ese pinches cactus? Me ando matando yo solo, güey. Cuando quieras, güey. Ya estoy listo. Te voy a portar con una chica. No, güey. Te voy a portar con una chica. Aparte tenemos que cerrar, güey. Porque recuerda que... Ok, antes de irte, recuerda que vamos a necesitar mechero. Vamos a necesitar... Tú también tienes que llevarte uno, güey. No tengo más mecheros, güey. Tengo uno nomás. Vamos a ocupar... Madera por si ocupamos craftear cosas. Para craftear cosas. Puta madre, no tengo grava. Es que no hay grava, güey. Para estar durmiendo, güey. Dice que hay grava. Yo no sé qué está mechero, puñete. ¿Eh? Yo lo hice, güey. Eh, vas a ocupar una cama, güey. Vas a ocupar una cama para Nether. El drink. Para que sepas algo, puto. Dulce sueño, güey. ¿Quieres ir a dormir al Nether, pinche culo? ¿Por qué me diste mi cama, güey? Ya estoy listo, güey. ¿Por qué me diste mi cama? No me la destruiste, ¿verdad, puto? No, pendejo. Traía tres, güey. Porque íbamos a invitar otra persona. ¿Qué chingado me das una cama? Estás loco, güey. Este... Ok, ya estoy listo, güey. ¿Ocupa sandía? Eh... Voy a llevar comida de la buena, güey. A ver, voy a guardar todo esto. Uy, si te ocupo otro pico de mi vida. Llevo picos de minero. Hay que llevar antorchas también, güey. Hay que llevar algunas cositas. Pendejadas, pero cositas. Espera. Voy a ocupar otro pico de minero. Porque ya vamos a estar picando como pendejos media hora, yo creo. Ya ocupamos una mesa de trateo. Ya traigo. Pues yo también ocupo una, güey. Bueno, voy a guardar el pico de mi vida. Porque no lo voy a llevar, güey. La neta no me lo voy a llevar. Volve a perder. No, el pico es el de aquí, güey. Ya sé. Eh, tres iron aquí. Sí, un chingo. Me voy a dejarte ahí. No, es que nada más ocupo cuatro. Bueno, hay que llevar madera. Yo llevo madera. Vale. Aquí graba, güey. Hay tres de graba. Dos de graba para que lo rompas y hagas uno tú. O así a lo yolo. ¿Para qué me echero, güey? ¿Ya hiciste tuerco? Este, no, no tengo. No tengo ni flechas, güey. ¿Quieres darme una? Es como que... Lógica. Lógica del dobro. Sí, güey. Pues especial. What? ¿Qué? Duérmete, duérmete. Para que salgan los... Para que se vayan. Muéran los... Los... Los zombies, güey. Ok. Me duermo. Listo. Listo. A ver, entonces, ¿qué más es...? Los zombies del cierto no se queman. ¿Qué? Los del cierto no, güey. Están chidos los de los... Pero son más lentos. Son más lentos. Pérgame, tú, güey. Madre, ¿cómo aguantan, güey? Listo. ¿Estás listo, brother? Listo, güey. Vamos. Este es el capítulo que va a durar un... Un... Un y medio, güey. Un hora y media, creo. Un hora y media. Sí, más o menos. ¡Arga, se me olvidó cerrar bien aquí, güey! ¡Eh, eh, eh! Me faltó... Hazme el maestero, güey. Espera, me faltó cerrar bien aquí, güey. ¿Qué estás quemando? Droga. ¿Qué? Ah, iron, güey. Va quemando iron. Y dulce iron. Un poquillo. Ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo. ¿De nada? ¿Entiendes a volar? No, no digas nada. Diga, es el bug. Es el bug. Son los bugs, carnal. No te preocupes tú. Los bugs de estos mundos. Este, acá ahí... Cerra este mal, güey. ¿Dónde pino? Cerra este mal. ¿Qué puede? La cosa es que los monstruos no salgan, güey. Sí. Me vale madre, me vale madre si... Si está mal... Pero ¿para qué vas a oscurecer aquí, güey? No voy a oscurecer, cállate el hocico. ¿Qué vas a poner, güey? ¿Velitas? ¿Eh? ¿Qué ropa? ¿Are you ready? Tantito. No, pues por aquí entra la luz, ¿qué no? Por las madres estas cañas. Y ponemos esto aquí, esto aquí. Y... Espérame. Espérate. Vas a ponerlo aquí afuera. De cada lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué haces, tu nego? Ya. ¿Estás listo, perro? Ya, vamos a la verga. Espérame, güey. Espérame, güey. Soy una flecha y vieja yo aquí, ya sabes. Terminó mi casa, güey. Ya me doy cuenta. Mi casa es como de los pobres, nunca las terminas, güey. La cual, la mía no, la mía sí está casi terminada. No, la mía no, ve, güey. O sea, estaba haciendo el segundo piso, ¿y? ¿Cómo quedó? Y te fuiste a la verga, güey. Y me puedo, me puedo, me puedo, me puedo, me puedo, me pongo. Ah, pues cuesta, me pongo el creativo y me pongo a... Espérame, espérame. No, digo así. Dale, ¿cómo está? ¡Cierro! Cierro, yo voy primero. ¡Cierro! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Estamos, estamos! ¿Qué está? A ver, aguanta. Ya aparecí. ¡Toma, güey! ¡Fuerime el arco! ¿Dónde está el puñata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, pásame el arco, pásame el arco, pásame el arco! Ten. Aquí están las flechas, ten. Ya te dijo. ¡Ustedes mamó, güey! Vamos saliendo y se están matando. Voy a apagar aquí, güey. ¡Qué chigas, hijo de puta madre! Puedes creer que abajo de nuestro portal hay lava, güey. Ten cuidado, güey. A ver, aguanta, güey. Me estoy poniendo un tiro con este dato. ¡Uh! Mientras yo me voy a chingar este... Es neta que no le di... ¡Ah, güey! Me voy a chingar este cuarto, güey. Espero que no te importa. ¡Es neta que no lo puedo matar! ¡Talo, güey! A ver, que lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. ¡Uf, man! Puro cartel de santa. Ya la lágrima del gas, güey. Pero no sé, no sé si... ¿La lágrima del gas? Ah, a ver. Entonces, ¿dónde estamos, güey? Mira. ¿Qué es esa nueva tierra que es la guía? ¿La qué? ¿Tierra al lado o qué? Una nueva tierra que salió. ¿Tierra al lado, parece? O sea, güey, a ver qué pedo. Hay que llevar... Recuerda que hay que... Bueno, bueno, yo quiero ladrillos de netter, güey. ¿Sí? O sea, los... ¡Uy, virgo, no! Por aquí estaba, güey. Con cuidado, güey. Con cuidado. Empújalo despacito y... 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 No, es que los zombies estos son... Se accionan con el peligro, como quien dice. Si te pones a pelear, güey, se te echan encima. Si te le quedas viendo mucho, también se te echan encima. O sea, mientras no te metas con los solos estos, no pasa nada. Pero de vez en cuando les entra la... Si te lo quieren. ¿Alguien han activado? Si atacan las manos, porque sí. Listo. Tengo un poquito de cuarzo. Güey, el pedo se le notó la monta. Ahí está. ¿Eh? A la bestia, güey. Una armada de este lado. Ahí voy yo, ahí voy yo. Oye, güey. Te dije que teníamos que marcar el territorio, güey. Vamos a marcarlo. Listo. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vinimos, güey? Subir aquí, güey. Voy a estringarme el cuarzo. ¿Por qué? Voy a hacer una escalerita aquí en medio de esta madre. Tú ve a ver qué chingados encuentras por ahí. Busca una fortaleza. Es lo que deberías hacer. El señor es explorador. ¿Lo que está haciendo? Yo me chingo los minerales. ¿Vas a encontrar la fortaleza? Acá hay un chingo de cuarzo si quieres, güey. Pues sí, para allá voy, güey. Espérame. Te voy a ir a aparecer un magma ahí, güey. ¿Magma Cube? Chingatelo. Sí, no, pero pura verga. Bueno, pues si quieres déjamelo chingo yo. Así, así algo. Mira acá arriba. Te voy diciendo que por acá te voy a marcar la pasada, güey. ¿Dónde estás, güey? Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Dónde está la pasada, güey? Ah, no. Ahí hay arena. Pues ahí está, hago la escalera, güey. No. La roca, te dije. Encidita la roca. Acá está, puñeto. Ya hice otra yo, güey. Porque no veo, güey. Te dije, no veo, te dije. Vamos a decir unas... Ya te vi. Cuarzo, cuarzo, cuarzo. Ah, aquí hay arena de almas. Permiso. Sí, te estaba diciendo que ahí había. Ojo, también un chingo, pero... Sí, güey, pero hay una ave. La voy juntando a esta. Ya sabes que yo vengo a recolectar rápido los que encuentren, chingas. Ahorita lo que tenemos que hacer es voy a recolectarlos lo que podamos, o sea. A la verga. Casi me muero. Mi avaricia, mi avaricia casi me cuesta cara, güey. Cuida. Sí, güey. Es que la cosa es que estaba... Estaba agarrando arenisca, güey. Y rompió unos bloques de arenisca, güey. Ya había lava hasta abajo, yo con cara de la verga. ¡Arenesca! Sí, güey. Ven a esta, pinche, arenisle almas. La pendejo, ya sabes. Muy bien, ahí trabajamos. Ya tengo una Frey yo. ¿Dónde está Frey? ¡Escuché otro! Espérate, güey. ¿Escuchaste? ¡Ah, no mames! Espawneó otro, güey. Cuidado. Ay, yo le voy a dar un salmario. No tenemos tantas flechas, güey. Para eso ocupo minar, güey. ¿Sí? Para conseguirlo... Para conseguir las de estas. Los pedernales. Y sí he encontrado bastante... ¿Cómo se dice? ¡Ale perro! He encontrado bastante... No me voy a un chino, le voy a un... A la verga, espérame. La, 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 la... Ya la mataste todo bien. ¡La maté de uno, güey! No mames, qué profesional soy. Ok. ¿Dónde estás, güey? Lava estántica. Eh... También veo... ¿Cómo se dice? Veo... Esos pinche bloques de diamante que brilla. Ese... Los bloques de luz. Sí, man. Espacito, espacito. No, puto presipinche. ¡La madre que es! ¡Es lava! ¿Eh? Sí. Los bloques que están estáticos son... Es lava, güey. Ten cuidado. Pero es lava que no corre. Es lava estática. O sea, es como si fuera la... Es como si fuera roca con lava, como quien dice. No, pues me voy a ir a buscar esa madre. ¿A qué es para la revista, güey? Esta piedra luminiscente, güey. Bueno, aquí llegué al final. Bueno, creo que por aquí no te viniste entonces. No. No, ¿qué pasa? No puedo un reloj a la... La verga se me la guía. No, es que... O sea, sí, fin de infierno está bien grande, güey. Recuerda que no tengo la visión tan potente porque... Que se me la guía. ¿No tienes visión muy rápida? Sí, ya lo puse en gráficos altos y todo, güey. Pero Minecraft ya sabes cómo es, güey. Creo que le tengo a cuatro chungs o algo así, güey. La visión. No me siento muy cómodo con los Bryon's. Sí, güey. Ya encontré la fortaleza, güey. ¿Ya la encontraste, güey? Verga. Sí, pero está ahí no. ¡Puta madre! Me está atacando un pinche gas. Me atacó un gas, güey. Me veo para allá. Porque ahí aparecen muchos gas. Oh, shit. No estás de... Ya, ya, ya ve lo que está de vista. Voy a chingarme unos... Unos de estos aquí. Unos cuartecitos. Verga. No habéis visto nada. Cuidado. ¿Qué? Un gas agresivo. ¿Pero dónde estás, güey? ¿Yo? En la división donde dijiste. Ahí está el puentecito junto a la piedra. ¿Qué le hiciste? O sea, es bien lejos. ¿Qué? ¿Dónde estás, güey? A ver. En la zona de la piedra, güey. De la división donde dijiste. ¿Qué hay visión, güey? No dijiste. Quita el caminito, me dijiste. Por la piedra. Ah, ahí estás. Arriba. What the fuck? Acá ven. Acá ven. Acá ven. Acá ven. Vamos aquí, güey. Vamos a copiar. Ah, ya te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Aquí más cuarto. Ok. Perro loco. A ver, aguanta. Lo voy a dejar entrar para que... ¿Qué hace ruido? ¿Cómo hay lumbra aquí, güey? A ver, pinche perro. Anda, anda, trono. ¡Ora, tí, qué buenas tareas! Hay cuartos rumores, tío, güey. Ok, ¿ya dónde estás, güey? Atrasito de ti. Vinti, vamos directamente a la fila. Ya voy, estoy juntando este cuarto ya. Ya sabes que lo debo de colectar, güey. Esta es mi sangre, güey. Colectar estas madres, güey. ¿Qué no estás? No puedes leer mi nombre, ¿qué pedo? Ya no te veo, güey. Aquí, güey. Ah, acá estás, acá está. Vente, 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 vente. Para acá, para acá, para acá. No me voy a ir con un spa en la mano, porque los rellen me van a ver feo, güey. Aquí más cuarto, güey. Verga. Me di cuenta ahorita, porque venía, venía, está haciendo un desmadre. Che puñeto, güey. ¡Ah, me quemó! Eh, güey, está lleno de cholos aquí, güey. Este es el... Sí, pero no te van a llamar. Este es el barrio del Brian, güey. Este, hay que subir por aquí, güey. Hay que subir. Hola, señor Brian, permiso. Sube, sube, sube. Parkour. Sube, sube, sube. ¡Oh, qué tal, cabrera! ¿Tú también? ¿Y aquí? Ahora hay que bajar por aquí, güey. ¡Se mamón! Espera, espera. Mmm... 48 minutos, güey. Eh... Hay más tolos aquí, güey. ¡Hasta el capítulo! Ya está por acá, pero no me diría yo, güey. Espera, ¿qué güey? ¡Aguas! Ah, qué chido, astro, verlo. ¿Qué? ¿Qué, güey? Esto hay que llegar a esta madre. Cuarto es el capítulo y el tercero. ¡Oh, mira! Aquí está la piel brillante, güey. A ver... ¡Ay! Pinky Parkour loco. ¡Mira, va, va, va! ¡Qué bonito el coche este! ¿Qué coche? ¡Qué bonito coche este! ¡Deja los pas, güey! ¡Bonito coche este! ¿Qué? ¿Se atacan o qué? Sí, güey. Son igual de cholos que sus papás, güey. ¡Pudio, una amputiza! Este... Te va a tener que tirar para acá. Te va a tener que hacer una subida. ¡Qué bonito coche este! ¡Voy, vente! Tenemos que llegar a la fortaleza en este capítulo. Hay que llegar a la fortaleza en este episodio, güey. Ya estamos cercas. Están marcando a la pasada, güey. Recuerda que debo dejar rastros, güey. Si no me pierdo a la verga, güey. ¡Ah, sopota, madre! Lo tenemos atrás del castado. Ya, güey. Nos están viendo feo, güey. Nos estamos exponiendo un putero. No veo ninguna fortaleza yo, güey. ¡Dúdate para acá, puñetas! Marca el camino. ¿Qué marca el camino, puñetas? Aquí está el puente, pendejo. Nada va. ¿Dónde está el qué? Si es mamón, aquí está. ¡Uh! Comenzamos con la operación Jarosar. Lo tengo así chung, sube esta madre. Y no puedo ver tan lejos. ¿Qué es la llave? ¿Vos haces una escalera así? Es escalera interna, ¿no? Oye, pues sí lo agarra bastante normalón, maestra, güey. Así es, chung. No más que la lava, pues es la que me da la, güey. Este, espérate. Voy a hacerla, para que no nos arriesguemos, la voy a hacer de caracol. Vamos a ir. Pero qué lejos está esta madre, güey. Nos hubiera tocado enfrente, mejor. Más fácil. Como un tono nos tocó enfrente ahorita, güey. Pero nos tocó lejos, güey. Más, no te voy a sacar, güey. Machín, ni lejos, güey. Ahí voy detrás de ti. No me estaba terminando el puente con seguridad. Cierga, que te pedo. Dejaste a tu pincho yo aquí, güey. ¿Qué caso quieres matarme? Es que no hay, no hay pasada, güey. Para abajo, güey. Tienes que irla haciendo así. Ya falta mucho más todavía para llegar para arriba. I'm here. Solamente estoy poniendo protección ahí, güey. Para que no nos cagamos, diosicos, cuando vayamos en putida. Ya te conozco, Mosco, Dre. Porque I wanna hero. I wanna, wanna hero. Su puta madre, güey. Ya me dio vertigo en la cola. ¿Por qué me van a romper el culo de una caída? A la vez se me rompió un pico ya. ¿Qué pasó, no? No. Ni encontrar la subida, güey. Ya, merito. ¡Púrate, esclavo! Ya, ya estoy en la subida, güey. Ya, güey. Voy a caminar por el puente. Ah, güey, llegamos al puente, güey. Están los brazos que están allá, güey. Acá está una madre de blazers. ¡Puta madre! ¡Hay esqueletos negros! ¡Esperame, güey! ¡Ahí voy! Hay dos esqueletos negros allá. ¡Witters! O uno. Hay un blazer. ¡Witters Skeleton! Muy bien. ¡Esqueleto! Pero es que esos vatos sí te pegan una madre, güey. Esos tienes que... En este pin susipox, mamón. ¡Cuidado con los blazers! ¡Ah, verga! Hay que cerrar esa madre, güey. ¡Puedo matarlo! Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Pero es un spawn, güey. Tenemos que cerrarlo. ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, espérate! ¿Quién está tirando? ¿Qué? No hay. Hay una subida por acá. Hay un spawn aquí, güey. ¡A la verga, aquí están! ¡Ah, un wizard! ¡Ah! ¡Pues quítalo, verga! ¡Ya, quítame, 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 quítame! ¿Está ayudando? Me dejaron tres corazones, güey. ¡Yo me encargo los blazers! ¡Yo me encargo los blazers! ¡Moriste! ¡A la verga! ¡Pérate, güey! ¡Verga! ¡Ah, me van a chingar a mí, güey! ¡Me he hecho un speedrun para allá! ¡Si quieres, güey! ¡Me voy a echar un speedrun, me voy a echar un speedrun! ¡Nomás agarré comida y voy en putiza! ¡Igual tengo el camino marcado! ¡Por eso te dije que tenía que marcar el camino, güey! ¡Oye, qué machinraja el pinche Blaze, güey! ¡Me mató de un golpe a la verga! ¡No, es el seguro de este, güey! ¡El Wither, güey! ¡Es el Wither me golpeó, güey! ¡Pero el otro vato fue el que me dio el tiro de gracia! ¡No te lo spawn, güey! ¿Eh? ¡Te digo que no lo encontré, güey! ¡No te lo spawné! ¡Parece que nomás estaban ahí, güey! ¡Spawnaron naturalmente, güey! ¡Porque aquí ya tengo dos varas, güey! ¡A la verga! ¡No me tiro! ¡No me tiro bien, güey! ¡What?! ¡Regresa a la base, güey! ¡Agarra mis cosas y regresa a la base, güey! ¡Ya con esta la hacemos, güey! ¡Para los alquimianos! ¡Para los alquimianos! ¡Voy a agarrar tus cosas y te las doy ahorita que vengas para acá! ¡Ya voy para allá! ¡Te espero en el puente! ¿Eh? ¡Sí, ya voy para allá, güey! ¡Ya, ya! ¡Yo tomo llame hacia el camino! ¡Lo tengo marcado! ¡Voy para allá, güey! ¡Voy para allá, güey! ¡Voy para allá! ¡Espero que tú también sepas por dónde viniste! ¡Igual puse pilar cada cierto lugar, no! ¡Pero es que ya nos quedan cuatro flechas, güey! ¡Este va a ir por flechas! ¡Muy bien! ¡Aquí para dónde es! ¡Aquí para allá! ¡Es para acá! ¡Aquí hay un chingo, güey! ¡Aquí hay un chingo de recursos, güey! ¡No agarré nada! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No agarré nada, subida! ¿Dónde, vergas, estoy? ¡Ya vi para dónde! ¡Estoy bien lejos, güey! ¡Ya estoy en el último monte! ¡Dónde te encontraste el coche chiquito! ¡Ahí voy, güey! ¡Está lejos, güey! ¡Tengo que hacer una ruta directa, güey! ¡Verga! ¿Qué me estás tirando? ¡No mames! ¡Métame, si viste hasta acá, puñetas! ¡Un chingo lexer de mierda, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Soy bien ardido, güey! ¡Y luego! ¡Otro pendejo! ¡El otro pendejo! ¡Ese me puso a... ¡Tirarme! ¡No te voy a morir, güey! ¡Eh! ¡Tú eres el duro, güey! ¡Eres el macho, güey! ¡No puedes morir, güey! ¡Ya llega el pilar, güey! ¡Ya llega el pilar! ¡Ya voy a subir las esceleras! Vamos, por favor, porque acá hay un hombre de cierta, ya no, güey. Lo agarro a vergazos. Punta el culo, no, pero... Lo agarro con mi polla. ¡Ah, la verga, güey! Hay un... Hay un pigman en nuestra escalera, güey. ¡Sí, ya sé, güey! ¡Ya sé, dime! Ahí también hay uno. A ver, lo voy a tirar. ¿Y aquí para dónde? ¿Y aquí para dónde? ¡Epa! ¿What? ¿Y aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otro pigman, pinche y drag! ¡Hace de ventarme pigman, puto! ¡Ah, es cosas, güey! ¡Rápido! A ver, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se dropeaba? ¡Cúrate, güey! ¿Pues cosas rápido? Con la Q o... Con la E, perdón. ¡Ah, con el bajo, sí, cierto! ¿Por qué tienes un mongo aquí tú? ¿Y la otra manena? ¿Por qué tienes un mongo? ¿Un mongo? No sé, güey. No sé, no sé. Ah, ya sé dónde está, güey. Perdí toda mi experiencia, brother. Respawnearon estos puñetas, güey. Hay que arregarnos, güey. Hay que arregarnos, güey. Tenemos que salvar las varas de blazer, güey. Andes matando al Wither. Cuatro. Pinchido de Sniper. Él me dice que él desapareció. ¡Corre! 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 ¡Vete! ¡No se sacan, Mayday! ¡Van a romper el puente, Drake! Espérate, güey. ¡Ah, la madre! ¡Es cierto! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Puta madre! ¡Ay, madre! Pero ¿por qué te acercas? ¡Panto puto! ¡Vam, acércate más, culero! Ah, ya lo maté. ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Ah! ¡Lego continuamos el episodio número 2! ¡Ah! ¡Ah! ¡El episodio número 3! ¡Vámonos al cantón! ¡Vámonos al cantón! ¿Y las varas de Blaine para qué las vas a ocupar? ¿Qué? ¿Las varas de Blaine? Las varas de Blaine para hacer las refinerías, güey ¿Te las tiré? ¿A dónde? Ya no tengo ninguna Las varas de Blaine, ¿a las tienes? A mí no me diste ninguna varas de Blaine ¿Tienes las varas de Blaine? ¿No? ¿No? ¿Ninguna, güey? ¿Me tiraste mis cosas, nomás? ¿No tengo varas de Blaine yo aquí? ¿No tienes? Joder, no Ok, tú que atacar, yo me voy a... Tú que atacar porque te vas a morir, güey Porque entres arco A la verga, se mamaron Pacha, ¿cuántos hay ahí? Mamame A la madre A la bestia, güey Son un verguero ¿Y mis botas? No sé, güey, no las tengo yo Vámonos, güey No, güey, tengo que ir para una... Para el Blazer, güey Por lo menos ¡Wither! ¡Wither! ¿Dónde? Aquí, cuente conmigo Ven, guardia Ven, guardia Ven, guardia Venano, déjate, va No, mate No, mate Lo muevo ¿A quién matas tú? Espérate ¿Al gas? ¿Al gas? ¿Por qué no se quieren ver el... Peligrosos ahorita Acá, acá, acá Llego a tres barras de... De Blazer Púrate, Drey Hay que largar más de aquí, güey No te quiero dejar aquí, güey No te quiero dejar aquí, güey Es que tú te metiste en el camino, güey ¿Eh? ¿Por qué tú te metiste directamente? Ya es una hora, güey Hay que regresar a casa, güey Porque si corto el... Acá está, güey Pero me está a un resposar esa madre ¿Traes pico de diamante? No, güey A la verga, no mames No, Drey Me aparecieron aquí Cuando te digo retírate, retírate, güey Andas jugando en la alberga Ya te vi, güey Estás a morir ahí arriba, güey Güey, no mames Si me voy a morir, ya, güey No, güey Si me voy a morir, no mames Ah, la verga Voy a agarrar tus cosas, güey Y... Voy a agarrar tus cosas No, 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 espérate Sí, voy a agarrar tus cosas Y voy a regresar al canto Eso será... Ah, otro pinche No, espérate, espérate Otro wicker Espérate, mamón ¿Te mataron? No, me golpeó Y me prendió fuego ¿En el wither? Sí, güey Yo no sabía que prendían fuego Los primeros, güey Sac, haz la cámara hacia abajo Ja, ya 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 Ok, espérate Apurate, güey Hay un Kevin que me está viendo feo Ya con tu game mode, pinche tramposo Ah, game mode, güey Fueron de la verga Son los Blades aquí, güey Sí, güey, ¿dónde estás? Del otro lado ¡Oh! ¡Mires, puñetas! Es super jump, es super jump Sí, vale Es super jump, mira Soy jumpper Soy jumpper, güey Soy jumpper Vámonos a la verga, ya Vámonos, vámonos Retreat Juntaste las barras de Blades ¡Oh! ¡La verga! Vámonos, vámonos Vámonos cagándole, ches A tus vagas Aguas Aguas Acá hay un Un Blaze, güey Y un Wither, verde Vámonos a la verga Ya me lo llevo yo, güey Voy a cagarte de Blaze ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ya déjame me quito esta madre Vámonos a la verga, quise, 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 quise Ahí está Ya me quité el, el, el super jumpper ¡Vámonos, vámonos! ¡Hablas como si te hubiera agarrado! Ya no traigo este, güey ¿Eh? Hablas como si te hubiera visto bichi, güey Sí, güey, pues no mames Prácticamente lo mismo, güey No tengo peto, güey Me cayó ir a otro puto de esos vagas A la verga Toque un, toque un bloque de lava y no me prendió fuego Al parecer no, no conducen el fuego, el alquimia, no sé lo que hagan La combustión Te digo, hay que hacer una pasada, güey O sea, un puente que venga derechito hasta acá, güey Sin trucos Está loco, güey Nos van a matar, güey ¿Cuáles trucos, cuñetada? Yo no he usado nada ilegal En el siguiente episodio O sea, en el siguiente episodio Puso las herramientas que me da el juego Puso las herramientas que me da el juego Ah, así le dicen ahorita No, así le dicen ahorita Me siento mal, güey ¿Y eso? ¿Qué sientes? Prandautizar la salida ¿Qué haces, güey? ¿Para subir, pendejo? ¿Para qué hago? Ahí está ¿Cuál es tu vida, güey? Ahí está, güey La ruta larga Empezar la subida para acá ¿Por qué la ruta larga? Pues toma la larga y yo voy a agarrarla ¿Para qué haga, güey? ¿Qué deja confiable, qué no? ¿Y ahora por dónde va a subir, güey? ¿Para dónde te fuiste? Fui por el camino largo ¿Cuál es el camino largo? Pues por el que venimos ¿Por abajo? ¿Y cuánto llevamos grabando? Una hora ya, güey Escuché un putazo No, 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 no Luego volveré por estos recursos Estos sensuales recursos ¿Pero dónde estás, güey? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿De acá dónde estabas? ¿Ya subiste? Eeeh... Sí Voy para arriba Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Puede que no me dejas huir? ¿Qué lejos estamos, güey? A la vez que... Bueno, no está tan lejos como que digas Uy, porque el nether siempre está brincando y brincando, ¿no? Por eso es el problema del nether Que está muy, muy raroso Pero si está lejos, güey En lo que te tardas en llegar, está lejos Corre, 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 corre Oh, God, güey Se reproduce, ¿no? ¿Qué ver? Cierro, cierro Ya se fue Pero ya no le doy De nuevo Muchísima la puntería que tengo, güey Ya llegué yo a la verga, güey ¿Dónde estás tú, güey? Pues esa madre me puede pagar el portal, güey Pues yo creo que lo estoy matando ¡No mames! Lo tengo de frente, güey Ya llegué al portal, güey Ya llegué al portal Ya no maté Ya no maté, güey Ya no maté, güey ¿Quién es otro? Aquí está conmigo, güey Me está atacando No puedo acercarme al portal, güey Lo va a destruir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, mira, ya me he Banqueándolo ¡Dale, Dre! ¡No mames! Lo tengo de frente y no le doy ninguna bala Me tiró a la lumbre, perro Neta A la lumbre, no a la lava ¿No crees que te vas a deshacer de mí? Capítulo 2, Netter Te das puto, ya te dije Llevarte al culo, güey ¿Qué, qué? A ver, güey ¿Por qué no eres? Tiene que cerrarse la puerta en la cara En tu cara, puto Acuéstate de dormir Y hasta aquí termina, desequipa de todo, Dre O sea, como que ni se bichate Pero acuéstate, güey, primero Para que pase al día, güey Listo Perdí mis botas Mis sensuales botas Yo me peto Lo único bueno es que conseguí una hora de blazer, güey Lo único bueno es que conseguí una hora de blazer, güey Lo único bueno es que conseguí una hora de blazer, güey Bueno, desde aquí llegó el episodio de hoy Espero que se hayan entretenido Y pues vamos a ver qué nos pasa en las siguientes desventuras, ¿no? Un besito, un besito, un besito